Muy buenas traders, bienvenidos al webinario para principiantes de TrilogyValue.com. Saludos a todos. Quiero que primeramente me comentáis que se escucha bien. Y vamos a dar ya inicio a este webinario donde vamos a explicar Forex, cómo es el mercado Forex y cómo funciona. ¿Vale? Perfecto. Ya me estáis confirmando que se escucha bien. Bien. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a dar inicio a este webinario en donde hoy vamos a resolver una de las dudas habituales. Es decir, vamos a hablar del mercado Forex. El mercado Forex, cuando hablamos del mercado Forex, hablamos del mercado de las divisas. Es decir, el mercado de las monedas. El mercado en el cual se intercambian euros, libras, dólares americanos, yenes, francos suizos, kiwis, que son dólares australianos. Es decir, vamos, dólares, perdón, de Nueva Zelanda, Ausis, dólares australianos. Y vamos a ir viendo en qué consiste este mercado. Entonces, lo primero de todo que quiero que veamos es que el mercado Forex, nos vamos aquí a la plataforma que tenemos MetaTrader. Y en donde debéis de ver que en el tema de observaciones de mercado, estáis aquí, los primeros activos que siempre van a aparecer van a ser las divisas. Si queréis que aparezca siempre todo el desplegable de activos, pulsáis el botón secundario, que es el botón derecho del ratón, y pulsar siempre aquí, mostrar todo. Esto es clave para que os haga todo el desplegable de activos que os ofrece el broker. Esto es algo habitual porque por defecto la plataforma MetaTrader nos va a aparecer solo con cinco activos. De tal manera que pulsando el botón secundario y luego mostrar todo, os salen todos los activos. Entonces, todo lo que son divisas como dólar, franco suizo, ponemos el ratón encima de otro activo y aparece aquí GBPUSD. Y aquí estamos hablando de la libra frente al dólar americano. Bien, vamos a ver ahora el tema de las nomenclaturas. Vamos a ir viendo todo esto poco a poco para que entendáis perfectamente cómo funciona, cómo se suelen llamar los cruces y cómo realmente se trabaja y se opera el mercado Forex. Lo primero de todo, debemos entender que el mercado Forex es un mercado que desde el punto de vista de la cantidad de dinero que mueve, debemos entender que es el mercado más grande del mundo. Es decir, cualquier tipo de mercado que os podáis imaginar, el mercado de la lonja del pescado, el mercado inmobiliario, el mercado de coches, el mercado de los diamantes, el mercado de los alimentos. El que queráis. El más grande del mundo es el mercado de las divisas. Y eso, si lo vemos desde el punto de vista de por qué es así, podemos entenderlo fácilmente porque nosotros, pensar un momento, que cada vez que estamos haciendo cualquier actividad en nuestro día a día, estamos directamente influyendo en el mercado Forex. Con acciones tan cotidianas como, por ejemplo, cuando vais con vuestro automóvil y repostáis combustible, echáis gasolina al motor del coche, ya estáis directamente consumiendo gasolina y esa gasolina al fin y al cabo es un derivado del petróleo, pero ese barril de petróleo cotiza en dólares. Y nosotros, si estamos en el caso de Europa, pues hemos tenido indirectamente, vale, algo que tuvo que cambiar euros para comprar dólares y tuvo que irse al euro dólar. Si vosotros vais a Amazon, por ejemplo, y os compráis unas zapatillas deportivas americanas y las zapatillas deportivas se venden en dólares, supongamos 100 dólares, y vosotros estáis pagando 80 euros por ellas, indirectamente estáis haciendo un cambio euro dólar, aunque la mayor parte, como digo, no seamos conscientes de que estamos influyendo directamente en ello. Por esa razón, os digo, el mercado Forex es el mercado más grande del mundo, porque todos los días se hacen millones de transacciones en dinero. O, pues puedo poner otro ejemplo, viajamos desde un país a otro, suponer, bueno, en el caso de la eurozona, obviamente no, porque estamos siempre en el euro, pero si nos vamos a Inglaterra, nos vamos a Estados Unidos, si hacemos un cambio, euros por dólares, euros por libras, o simplemente viajamos y pagamos con nuestra tarjeta de crédito, de débito, directamente, realmente en el banco lo que se está haciendo es un cambio, euro libra, euro dólar, euro ausi, euro yen, si vamos a Japón, lo que sea, y al fin y al cabo, estamos siempre haciendo un cambio de una moneda como otra. Precisamente por ello, ahora podéis haceros una idea de la magnitud de dinero que se mueve todos los días en el mercado Forex. Aquí hablamos de trillones, trillones de dólares, ¿vale? Si el millón son seis ceros, hablo a nivel europeo, el billón, el europeo son 12 ceros, el trillón, el trillón son 18. Daros cuenta de la cantidad de millones y millones que se mueven al día en el mercado Forex, porque cualquier movimiento de compra, en cualquier cosa que podéis imaginaros, comprar un coche, comprar unas acciones americanas, todo eso repercute directamente en el mercado Forex. Por tanto, nos vamos a entender que el mercado Forex es el más grande del mundo, como primera característica. Como segunda característica del mercado Forex, entendemos que el mercado Forex, una característica que no tiene en el mercado de las acciones, el mercado de las acciones tiene un horario determinado. Es un horario, en el caso del IBEX, se abre a las 9 de la mañana y cierra a las 5.35 de la tarde. El mercado americano también tiene un horario. Pero el mercado Forex cotiza a las 24 horas del día, de lunes a viernes. Entonces, entendemos que el mercado Forex, aparte, es el mercado más grande del mundo, es un mercado que cotiza a las 24 horas del día. Y otra parte importante que hay que destacar el mercado Forex es que se divide en pares mayores y pares menores. ¿Qué es eso de los pares mayores? Hay una serie de divisas o monedas, da igual como queráis llamarle, que se consideran como más importantes, más relevantes o superiores, y por eso se llaman pares mayores. Y en ese caso, podemos entender, por ejemplo, que el euro, la moneda de la Unión Europea, es una moneda principal. Entonces, si estamos hablando del euro contra el dólar, si nos vamos aquí al euro dólar, para coger el gráfico, solo tenemos que poner aquí ventana del gráfico, nos aparece, aquí lo tenemos, el euro dólar. Por lo tanto, el euro dólar, ¿qué nos quiere decir? Quiere decir es cuánto es la relación de cuánto vale un euro respecto a un dólar, o al revés. Es decir, cuántos, aquí lo tenemos, por ejemplo, nosotros, un euro dólar, cuando vemos que el euro dólar cotiza 1,20, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que por cada euro, cuántos dólares nos pagan. Y si la cotización ahora mismo vale 1,20, ¿qué quiere decir? Que yo ahora mismo, si voy al cambio, por un euro me van a dar 1,20 dólares. Es decir, que el euro es más poderoso que el dólar. Vale más un euro que un dólar. ¿De acuerdo? Si yo me voy ahora al ejemplo de la libra dólar, la libra esterrina, la libra de Inglaterra, y me voy a la libra dólar, me encuentro lo siguiente, 1,39. ¿Eso qué quiere decir? Que por una libra a mí me dan 1,39 dólares. Bien, si yo por el contrario, ahora mismo, me voy a la euro libra, y vemos que la euro libra vale 0,86, aquí está por debajo de 1, ¿qué quiere decir? Es decir, que yo por cada euro que quiera cambiar a libras, me van a dar 0,86 libras. Es decir, que la libra vale más que 1 euro. De esta manera, se ve cuánto es el poder de una divisa contra otra. En base a eso, podemos ver aquí que puede haber mil combinaciones. Es decir, yo puedo ver cuánto está el euro contra el dólar, y me sale la cotización 1,20. Por tanto, el euro es superior al dólar. Me voy al euro contra la libra, y me sale que un euro me dan 0,86 libras. Por tanto, la libra, al darme menos que un euro, quiere decir que la libra tiene un mayor valor. Si yo me voy al euro contra el dólar australiano, veo que me dan 1,54, es decir, que el euro vale mucho más que un dólar australiano. Es decir, que por un euro me dan 1,54 dólares australianos. Entonces, en base a eso, vemos que hay mil combinaciones. Si me voy incluso a euro yen, vemos aquí que por un euro me dan 128 yenes. ¿Vale? Yen, el valor del yen es muy inferior al del euro. Entonces, en base a eso, podemos decir, bueno, ¿qué es eso, Alberto, entonces, cuando hablan en el mercado forex de los pares mayores y de los pares menores? Un par mayor se dice o se entiende como la relación entre principales monedas. Es decir, ¿cuáles son las principales monedas? El euro, el dólar americano, la libra, el yen, japonés, y el franco suizo. El franco suizo es el CHF. ¿Vale? El franco suizo, las siglas CHF hacen error al franco suizo. Entonces, esas cinco monedas, repito, euro, la libra, el dólar americano, porque hay muchos tipos de dólares. Hay el americano, hay el dólar australiano, hay el dólar de Nueva Zelanda, hay el dólar canadiense, hay el dólar de Singapur, etc. Entonces, hablando del dólar americano, que es como el principal, nosotros cuando hablamos de euros, dólares americanos, libras, yenes o francos suizos, estamos hablando de las principales monedas del mundo. De tal manera que toda la relación entre ellos, es decir, euro dólar, dólar franco suizo, es decir, cualquier combinación que se os ocurra entre estas cinco principales monedas, os acabo de comentar, se llaman pares mayores. ¿Por qué? Porque mueven la mayor cantidad del dinero del mundo. Y luego hay otros pares menores. Un par menor quiere decir, a veces puede ser una gran moneda, por ejemplo, puede ser el euro, contra una moneda que es menor en importancia o volumen del dinero del mundo. Por ejemplo, si comparamos el euro contra, lo vamos allá, y yo me puedo ir al euro, y por poneros un ejemplo así importante, yo puedo ir al euro kiwi. El euro kiwi es el euro contra el dólar de Nueva Zelanda, ¿vale? Nueva Zelanda, en Oceanía, yo voy aquí, vamos aquí a gráfico diario, y vemos el gráfico en donde, ahora mismo, por un euro me dan un dólar con 65 dólares de Nueva Zelanda. El dólar de Nueva Zelanda se conoce como el kiwi, por la fruta, y se conoce de esta manera, el dólar australiano se conoce como ausi, ¿vale? Tiene ese nombre, y la libra se conoce como el cable. ¿Por qué el cable? Bueno, pues hay una anécdota de que la primera línea telefónica creada en el mundo unió Londres contra Nueva York, ¿vale? Londres-Nueva York, un cable que unió todo el océano Atlántico, y ahí hicieron la primera llamada telefónica del mundo. Entonces, el cruce libra dólar se conoce como el cable, ¿vale? En honor a ese primer cable de la llama telefónica. Entonces, bueno, pues de esta manera aquí quiero decir que todas las pares mayores, o todas las principales divisas, que tengan una relación con una divisa inferior en importancia, se consideran pares menores, ¿vale? Entonces, la diferencia entre un par mayor es una divisa potente contra otra divisa potente, y un par menor es una divisa potente contra otra divisa inferior, o una divisa inferior contra otra divisa inferior. Es decir, aquí, pues por poner un ejemplo, podremos ver el cruce de Oceanía, por excelencia, que es el Aussie Kiwi, es decir, el dólar de Australia frente al dólar de Nueva Zelanda, ¿vale? Ese sería un par menor, es un dólar australiano contra un dólar de Nueva Zelanda, ninguno es una divisa principal, entonces en ese caso se considera par menor, ¿vale? Eso al fin y al cabo no deja de ser más que una forma de denominar los cruces que hay. Y un cruce realmente es, no es más de cuánto vale una moneda respecto a otra. Entonces, cuando vemos esto, debemos entender, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Cuando ponen aquí euro, dólar, eur, USD o USD, CHF, hay que entender aquí lo que significa. Hay que entender aquí que en el mercado Forex, cuando vemos, por ejemplo, GBP, USD, ¿vale? Este es el movimiento de, ¿cómo se llama? La libra contra el dólar. Os voy a explicar aquí esto de las letras. ¿Vale? Las dos primeras letras hacen siempre mención al país, y la última letra hace mención al nombre de la moneda. Por ejemplo, en el dólar americano es USD. ¿Qué quiere decir USD? E, perdón, US quiere decir United States, Estados Unidos, y la D viene de dólar, ¿vale? El dólar americano. En el caso de la libra, ¿vale? Lo que denomina como G y B, ¿vale? Lo veis aquí, es British, aquí Pound, Gran Bretaña, el GB, las primeras letras, y E viene de Pound, ¿vale? De la libra. Entonces, repito, las dos primeras letras siempre es el nombre del país, la tercera letra el nombre directamente de la moneda, ¿vale? Si nos vamos por poner otro ejemplo, ¿vale? Si nos vamos aquí al NZD, pensar, NZ es el nombre del país, Nueva Zelanda, y la D del dólar. Si nos vamos al AUSI, porque se llama el dólar australiano AUD, AU, Australia, y la D del dólar, ¿vale? De esta manera, podemos seguir el yen japonés, porque le llaman JPY, JP de Japón, Japón, y la Y del yen, ¿vale? En la moneda japonesa. Entonces, de esta manera, vamos detallando todo el tipo de cruce de divisas que puede haber entre los pares mayores y los pares menores. Pero ahora vamos a entender, ¿qué quiere decir que una moneda, desde el punto de vista gráfico, una moneda salga en primer lugar o salga en segundo lugar? Respecto al gráfico. Si yo veo aquí el gráfico y veo que sube, ¿vale? Esto al fin y al cabo, ¿qué me está queriendo decir? Como os voy a explicar una regla básica, que a mí al principio me costaba. Me costaba entender eso de que se dice, no, una moneda se está apreciando respecto a otra. ¿Vale? Apreciarse una moneda respecto a otra, para que nos invitamos a andar por casa, es que una moneda está ganando valor, ¿vale? respecto a otra. Cuando decimos que una moneda se deprecia, es que una moneda está perdiendo valor respecto a otra. De tal manera que, si estamos en primer lugar, en este caso tenemos la libra, y el gráfico sube, quiere decir que la libra gana valor respecto al dólar. La libra está fortaleciéndose. Es decir, que hace falta pagar más dólares para comprar una libra. ¿Vale? La libra ganó. Por otro lado, si el gráfico baja, quiere decir que la libra se está depreciando. Es decir, que la libra está perdiendo valor respecto al dólar. ¿Vale? Por cada libra, al final, te están pagando menos dólares. Por el otro lado, obviamente, cuando una moneda, como es la libra precia, ¿esto qué quiere decir? Que por otro lado, otra moneda se deprecia. Esto, al fin y al cabo, se entiende muy bien con los movimientos del mar. Es decir, cuando la marea está subiendo a un lado, es que está bajando a otro. Al final, el caudal del agua es siempre constante, es el mismo. Esto viene a decir que, claro, cuando una moneda está ganando valor, es porque otra lo está perdiendo. Al fin y al cabo, una moneda siempre gana valor, pero respecto a qué? Respecto al dólar, gana valor respecto al euro, gana valor respecto al yen, respecto a qué moneda. Entonces, cuando estamos en primer lugar, podemos ver como que el gráfico es una relación directa. Es decir, si el precio, quiere decir que la moneda en primer lugar gana valor. Si el precio baja, quiere decir que la moneda en primer lugar pierde valor. Y si estamos en segundo lugar, va la inversa. Es decir, que si el gráfico sube y vemos que la moneda en segundo lugar, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el dólar se está depreciando, está perdiendo valor el dólar respecto a la libra. Y al contrario, si el gráfico baja, si tiene sentido inverso, quiere decir que el dólar, en este caso, se está apreciando respecto a la libra o la libra se está depreciando respecto al dólar. Valen las dos maneras porque al fin y al cabo son contrarios. Ahora bien, aquí hay una palabra que es alucinante, porque he visto a mucha gente, economistas, traders, que confunden y eso es un error garrafal. Por ejemplo, cuando se habla, cuidad con esto, mucho cuidado con esto. ¿Habéis escuchado alguna vez la palabra devaluación? Devaluar no es lo mismo que depreciar. Cuidado con esto. Porque, repito, si escucháis alguna vez a una persona hablar, no, es que el mercado está cayendo, suponer ahora esto, la bajada de la libra dólar de estos últimos dos días. Vale, del viernes al lunes. Baja la libra dólar. Esto quiere decir que la libra está perdiendo valor respecto al dólar. Bien. Esto quiere decir que la libra se está depreciando respecto al dólar. Bien, he escuchado algunas veces en economistas, en supuestos traders profesionales, ahí lo dejo, y hablaba, no, es que la libra se está devaluando. Eso es un error garrafal de concepto. No es lo mismo devaluar que depreciar. Depreciar, para que todo el mundo lo entienda, es la pérdida de valor de una moneda por la propia oferta y demanda del mercado. Es decir, el valor pierde, la moneda pierde valor por movimientos del mercado, oferta y demanda de toda la vida. ¿Vale? Como una acción subo o baja por condiciones del mercado. y una moneda se devalúa por políticas monetarias. Cuidado con esto. Es decir, la devaluación de una moneda es intervencionismo. Es decir, un banco central sube o baja los tipos de interés, ¿vale? Sube o baja los tipos de interés para lo que se mueve esa moneda y esto provoca de alguna manera a nivel política hacer perder el valor de esa moneda intencionadamente. Eso es devaluar una moneda. Supongamos que se bajan los tipos de interés del euro. Al bajar los tipos de interés del euro lo que nos viene a decir que la renta fija, los préstamos van a ser menos rentables. Es decir, me van a pagar menos por la renta fija y eso puede hacer una salida del dinero de esa zona, ¿vale? De la eurozona porque entendiendo si eres un inversor de renta fija y tú quieres que te paguen por tu renta fija la mayor cantidad posible, si te bajan los tipos de interés te van a pagar menos por la renta fija de tu dinero y entonces está evaluando la moneda. Si estás subiendo los tipos de interés estás haciendo que sea más atractivo comprar renta fija de esa zona entonces entra dinero. Imaginamos que el Banco Centro Europeo sube los tipos de interés hace más atractivo acordaros sin ir más lejos en el año 2007 los depósitos están valiendo estaban pagando prácticamente un 4% la renta fija anual es decir, tú dejabas un depósito al banco le comprabas bonos te pagaban un 4% bien, cuando se bajan los tipos de interés a través a raíz de la de la crisis del 2008 bajan los tipos de interés cae el euro y eso es devaluar el euro por tanto la devaluación ¿vale? revaluar o devaluar una moneda es subir o bajar el precio de una moneda por políticas monetarias por intervencionismo por acción política apreciar o depreciarse una moneda es ganar o perder valor por acción del mercado por tanto en el 99% de los casos una moneda se aprecia o deprecia por mercado no confundamos repito depreciación con devaluación devaluar una moneda implica una acción mediática y esto pues lo comento no es un error tan de novato esto es desde el punto de vista de grandes mandatarios que hablo de Estados Unidos de Europa alguna vez confundieron esa palabra y supusieron grandes movimientos del mercado en cuestión de segundos ¿por qué? porque si se dice esperamos una depreciación de la moneda ¿vale? tú puedes entender que están diciendo bueno, pues oye esperamos que el euro en el euro dólar que baje el euro porque igual está sobrevalorado ¿vale? ahora en vez de decir depreciación si dices devaluación los gestores de fondos están entendiendo automáticamente que el Banco Central Europeo va a llevar una política de bajar de tipos de interés una política monetaria expansiva vas a bajar los tipos de interés y te desplomarán cuidado con esto porque no es lo mismo devaluar vamos a intervenir en el mercado vamos a forzar la dirección del mercado que nosotros queramos y depreciación de la moneda lo que viene a decir es bueno pues por la propia oferta de demanda una moneda sube una moneda baja ¿vale? por tanto como os digo el 99.9% de las veces se habla de apreciación o depreciación porque el movimiento de los tipos de interés como sabéis no es tan habitual ¿vale? se puede dar alguna vez una vez algo así pero no es diario como ocurre en la recesión o depreciación que todos los días prácticamente cada segundo hay movimientos del mercado por la propia oferta y demanda del mercado bien otra parte importante que quiero dejar claro en este webinario para principiantes respecto al mercado Forex es que hablamos de qué es un PIB ¿vale? y es una pregunta que me habéis hecho muchos bueno Alberto más o menos voy entendiendo el tema del euro dólar de las monedas pero ¿qué es esto de un PIB? porque se habla muchas veces de un PIB ¿vale? voy a escribirlo aquí voy a ponerlo para que quede claro porque da a confusión ¿vale? un PIB es la forma en la que se denomina el movimiento del mercado y el PIB viene a decir que es el PIB es el movimiento mínimo del precio ¿vale? y aquí os voy a dar una pequeña un pequeño consejo para que no tengáis errores en los movimientos si me decís bueno Alberto si el PIB me está diciendo que es el modelo precio yo me voy aquí a la libra dólar yo me encuentro que la libra dólar me están diciendo ¿vale? entre oferta demanda ¿vale? siempre esta diferencia entre 1.39253 y 1.39277 ¿vale? esa diferencia de movimiento esto se llama spread spread es el diferencial es decir en oferta y la demanda ¿quién quiere? ¿a qué precio se quiere vender? ¿vale? ¿a qué precio quiere comprar? se quiere comprar aquí se quiere vender aquí pero tú cuando compras al mercado tú compras al precio que te ofrece cuidado ¿vale? tú cuando ves 1.3925 1.3927 veis que aquí realmente hay una diferencia de dos PIBs el PIB es el cuarto decimal ¿vale? a partir del punto entero veis uno es decir vamos contamos cuatro decimales uno dos tres y cuatro cuarto decimal es un PIB el PIB es como cuando en la escuela nos decían lo que era un gramo y decimos bueno el gramo es la milésima parte de un kilo y un kilo son mil gramos ¿vale? entonces nosotros aprendíamos que un kilo eran mil gramos perfecto ¿y qué es un milímetro? la milésima parte de un metro ¿y qué es un centímetro? la centésima parte de un metro ¿vale? pues ¿qué es un PIB? vale la diez milésima parte de un punto entero es decir que si nosotros ahora entendemos o a través de un punto que la libra dólar de 1.39 a 1.40 ¿vale? ese céntimo son 100 PIBs ¿de acuerdo? esa es la parte importante entonces el PIB es el cuarto decimal de tal manera que si la libra dólar pasa de 1.39 24 a 1.39 25 que pase de 24 a 25 ese último decimal el cuarto es un PIB bien pero ahora podéis estar os sentados bueno Alberto pero estás equivocando porque yo veo aquí cinco decimales ¿vale? veo aquí un otro número que está ahí bailando y os comento los brokers ahora han puesto un quinto decimal el motivo ninguno furrería intentar demostrar mayor exactitud no vale para nada de hecho ese decimal si os fijáis lo ponen más pequeño el PIB como digo todas las unidades se miren así ¿vale? si la moneda que estáis trabajando es 1 con algo euro dólar 1.20 y pico la libra dólar 1.39 cuando hay 1 hay 4 decimales siendo el último el PIB ¿vale? esto es un PIB de tal manera que si como digo si la libra dólar pasa de 1.39 1.39 a 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 1.39 ¿por qué? porque solo hay una unidad luego con cuatro decimales por el contrario el PIB puede ser de dos décimas si nos vamos por ejemplo vamos aquí al Eurogen pero vamos al Eurogen ¿qué nos pasa? no hay una unidad entera aquí hay 128 cuando es más de una unidad cuando es ciento tan 128 o 140 coma algo entonces el PIB aquí se considera el segundo ¿vale? en el Eurogen como la cantidad grande de alguna manera es el punto entero 120 y tantos y luego coma algo ahí se va a dos decimales porque no es necesario aproximar tanto en el caso del Euro el Yen perdón el Euro la Libra el Dólar estamos hablando de uno coma ahí vamos al cuarto decimal porque es importante obviamente hay mucho dinero en ese céntimo en el cambio en cuando estamos hablando de divisas que estamos hablando de 120 y tantas monedas coma algo ese algo nos vamos solo a dos decimales por tanto esto es importantísimo porque nadie lo explica pero esto es fundamental a la hora de trabajar un PIB en el Eurogen como vemos que hay más de una unidad a partir de la coma 120 y pico hablamos que el PIB es el segundo decimal es decir 125 con 65 vale eso quiere decir que si el Eurogen pasa de 128 con 65 a 128 con 66 eso es un PIB en el Eurogen vale esa es la clave fundamental que debéis entender lo que es un PIB que es siempre la unidad mínima de movimiento y podéis ver aquí como el tercer decimal en el Eurogen lo ponen los brokers en un número pequeño ¿por qué? porque no vale para nada ¿por qué lo ponen? eso lo sigo pensando yo ¿por qué lo ponen? pues no sé ¿por qué se usa el H en castellano? fue lo mismo entonces ahí lo tenéis tercer decimal está ahí queda bonito pero no se usa ¿vale? cuando son 120 y pico el PIB es el segundo decimal cuando es caso por ejemplo de la libra dólar ¿vale? cuando es en el caso de la libra dólar vamos allá 1,3923 ¿cuál es un PIB? el cuarto decimal si me voy al euro dólar más de lo mismo el euro dólar 1,2043 ¿qué es un PIB? el cuarto decimal ¿por qué? porque solo hay un punto aquí entonces ahí hago caso al cuarto decimal si aquí fueran 120 y pico coma algo me iría al segundo ¿vale? si me voy al dólar franco suizo ¿vale? dólar franco suizo y aquí veo cero coma ¿vale? aquí no hay casi ni a uno cero coma 91,50 ¿vale? pues el cuarto decimal es un PIB este va a ser el PIB o el cuarto decimal o el segundo decimal la única diferencia entre el cuarto y el segundo es si la primera unidad es un punto entero ¿vale? si es ciento y pico entonces me voy a dos decimales si es uno o cero me voy al cuarto y ya lo vais a ver aquí explicado o en definitiva siempre obviar siempre obviar el último dígito ¿vale? ese quinto dígito o ese tercero no tiene nada que ver a partir de ahí nosotros como detallamos en nuestra escuela online si hay que hacer trading profesional entendemos y aquí os explicamos cómo trabajar en el mercado forex de una manera profesional porque el mercado forex si algo tiene es una lógica todos los movimientos del mercado se inicia en el mercado forex y a partir de ahí cuando hay un gran movimiento en el mercado forex a partir de ahí pasamos al mercado de índices al mercado de materias primas al mercado de acciones es decir todo parte de ello por lo tanto de Master 3D la forma que nos va a avalar a todos con un diploma oficial acreditativo el primer y único diploma oficial de traders que existe en España tener en cuenta que si nos vamos aquí a nivel 2 hay una parte importantísima y hablamos aquí de correlaciones forex ¿por qué? porque las divisas tienen obviamente correlaciones orientación quiere decir ¿vale? que si se mueve por un lado una moneda ¿vale? va a tener una repercusión con otra porque al fin y al cabo pensar el ejemplo que os puse del mar de un océano cuando hay marea alta en un lado es porque hay un volumen de agua menor en otro cuando en un lado baja la marea es porque ese volumen de agua ¿vale? va a ir a otro entonces eso siempre hay que tener en cuenta todo ello desde ese punto de vista también hay otra parte importante y es aquí que os explicamos del cliente forex esta estrategia es brutal funciona y da muchísimo muchísimo dinero nosotros desde el trío oliva ya tenemos a traders que se habían formado han pasado al nivel profesional y que están ganando bastante dinero con el tridente forex porque el tridente forex lo que nos viene a decir es que si podemos trabajar las principales divisas y entendemos que cuando una sube a otra acaba bajando podemos empezar aquí a trabajar una moneda y luego otra y luego otra porque entendemos hacia donde van los caudales de alguna manera en el dinero si el dinero está saliendo de una gran divisa y va a otra es porque la otra va a subir y si sale de otra y va para otro es porque se va a subir entonces de esta manera podemos entender aquí que el dólar o franco suizo y aquellos que estuvisteis en nuestra comunidad traders sabéis que habíamos comentado una zona clara como es la zona del 1 perdón del 0,9150 hemos llegado hoy y la verdad me alegra que en riguroso vamos a comentarlo el 0,9150 este fue un objetivo que hemos comentado el pasado mes o hace prácticamente mes y medio desde que iniciamos el año 2021 solo habíamos dicho una cosa aquí iniciamos el año y comentamos una cosa este inicio del 2021 había que buscar posiciones alcistas en el dólar franco suizo y hemos ido a ver el 91,50 y aquí lo tenemos hemos cumplido hoy día 1 de marzo dos meses después de arrancar el 2021 el objetivo el dólar franco suizo que el dólar franco suizo suba vale y veis aquí la mega subida vertical que se ha cometido el dólar franco suizo fijaros bien esta subida que ha tenido el dólar franco suizo lo veis todos aquí en gráfico de 4 horas esto ya supone de por sí que si el dólar franco suizo sube porque el dólar está ganando valor vale está ganando valor frente al franco suizo que está perdiendo valor vale porque el dólar está en primer en primer lugar entonces por otro lado vamos al cliente forex y respondo así la pregunta de que el cliente forex es euro dólar libra dólar y dólar franco suizo si vamos a ver por ejemplo a la libra dólar ahora estamos empezando a ver esta debilidad de la libra esa caída en la libra quiere decir porque el dólar está ganando valor entonces si el dólar está ganando valor el dólar está en segundo lugar esto quiere decir que la libra pierde valor y el dólar que está en segundo lugar gana valor el dólar se está apreciando pero es que el dólar también se está apreciando contra el euro es decir el dólar también está ganando valor y el euro está perdiendo valor de esta manera yo no tengo que analizar el euro dólar yo sé que el euro dólar está cayendo pero hoy el euro dólar fijaros bien como veo efectivamente aquí tenéis el gráfico aquí tenéis el gráfico de cómo el euro dólar está bajando pero si el euro dólar baja es probable que también la libra dólar y ahí lo tenéis baje unas más y otras menos es decir es una correlación pero no es una correlación perfecta no tiene que ir exactamente igual a nivel de cantidad pero veis que la libra dólar baja que el euro dólar baja y si el euro dólar y la libra dólar baja ¿qué hace el dólar franco suizo? sube ¿por qué? porque el dólar está ganando valor esto es un ejemplo mínimo de cómo podéis beneficiaros de todo ello ahora bien si yo estoy viendo esto ¿vale? si yo estoy viendo eso también me puedo ir para que veáis la cantidad de importancia que tiene el mercado forex es decir la cantidad de oportunidades que hay si se entiende este mercado porque esto es ABC que hay un índice que se llama dólar índex el dólar índex es un índice como puede ser el IBEX como puede ser el S&P 500 que coge una media de todos los dólares americanos pero dólares recordad que había el dólar americano el dólar canadiense el dólar australiano el dólar de Nostra entonces si yo me voy aquí al dólar al índex dólar ¿vale? y yo analizo en mi plantilla ¿qué está ocurriendo en el índice dólar? es decir ¿qué está ocurriendo con la mayor parte de los dólares de media en el mundo? y vemos como estos últimos cinco días el índice dólar ha subido es decir que el dólar en los últimos cinco días tres días está subiendo entonces si está subiendo a nivel mundial quiere decir que todas las monedas del mundo donde el dólar esté en segundo lugar en segundo lugar ¿vale? van a bajar y el porque está en segundo lugar recordad el efecto inverso y donde todas las monedas del dólar está en primer lugar ¿dónde está el lugar? aquí suba este va a subir porque esto al estar en primer lugar va a hacer lo que haga el índice dólar ¿vale? de tal manera que fijaros bien como yo puedo ir analizando qué puede ocurrir luego si esto me lo llevo a gráficos un poquito más amplios de gráficos diarios vemos ¿qué ocurre con el dólar americano? bueno yo veo aquí que el dólar americano de todos por aquí puede arrancar una tendencia importante al alza si arranca una tendencia importante al alza el dólar americano ¿qué puede ocurrir con la libra? dólar que siga bajando la libra dólar quiere decir que la libra pierda valor contra el dólar o como queréis llamarle que el dólar gane valor contra la libra o que el euro dólar baje ¿vale? ¿por qué? porque el euro pierde valor contra el dólar o el dólar gane valor contra el euro como queréis llamarlo o que el dólar franco suizo suba como está corriendo porque el dólar está ganando valor contra el franco suizo esto es para que veáis un ejemplo de que todo esto este tipo de estrategias yo esto es un dominario para principiantes para que entendáis la utilidad todo eso lo tenemos detallado aquí en la estrategia cliente Forex en la estrategia de correlación Forex la estrategia de activo refugio es decir todo esto son estrategias que tenéis que saber para ser traders profesionales me hace gracia muchas veces cuando alguien dice yo soy operario soy trader y no entiende lo que es un activo refugio como el yen no entiende que el yen cuando hay miedo en los mercados el yen actúa como activo refugio también como el dólar hay un refugio es decir hay monedas que de alguna manera entra dinero cuando hay incertidumbre en el mundo entonces si entendemos esto entendemos que puede haber un problema mundial en las bolsas vamos a entender qué ocurre con esas monedas ¿vale? qué ocurre si se activa el dólar ¿vale? qué ocurre si se activa el dólar como activo refugio porque al final cuando esto ocurre cuando el dólar de alguna manera se activa como activo refugio es porque el dólar empieza a entrarle dinero si ahora lo vemos así decimos bueno ¿qué ocurrió en marzo 2020? la pandemia ¿no? el origen de la pandemia mundial ¿qué hizo en marzo abrir el dólar franco suizo? dispararse porque el dólar franco suizo el dólar actuó activo refugio subiendo ¿vale? subiendo y actuó subiendo porque tenemos una de las estrategias activo refugio incertidumbre en las bolsas las bolsas cayendo hay monedas que actúan de refugio que el dinero busca esas monedas durante cierto tiempo un mes por ejemplo y cuando ya ocurre pasa lo que tenga que pasar ¿vale? el mercado hace el efecto contrario hace el efecto contrario ya sale empieza a salir ya deja de ser activo refugio boom y para abajo ahora bien si ahora vamos a entender decimos cuidado con esto porque ahora volvemos otra vez al alza ¿qué ocurre? ¿qué está ocurriendo ahora en el dólar? ¿por qué el dólar está subiendo? está actuando el dólar ahora de activo refugio pues bien en el índex dólar vemos que algo está ocurriendo está ocurriendo que el dólar vuelve a haber dinero que está entrando en el dólar a nivel mundial ¿eso quiere decir que podamos estar ante una nueva caída en bolsa potente? pues probablemente probablemente ¿eso quiere decir que podamos aprovecharlo en los índices? sí pero también podemos aprovechar en el mercado forex ese tipo de movimiento estando largos en el dólar franco suizo estando cortos en la libra dólar estando cortos en el euro dólar ¿vale? y eso ya simplemente estoy hablando de los pares mayores que ya ni menciono la cantidad de oportunidades que hay en los pares menores porque los pares menores mueven menos dinero obviamente que los pares mayores pero que muevo menos dinero quiere decir que son un poquito más violentos en los movimientos es decir que son más volátiles hay más cantidad de puntos que se mueven daros cuenta de euro dólar yo lo compararía hablando del símbolo del mar con un trasatlántico imaginaos un trasatlántico un barco de 300 metros girando o arrancando daros cuenta que es lento el movimiento porque arranca un trasatlántico arranca en 5 segundos ¿vale? y se pone a la máxima velocidad pero en cambio si nos vamos a los pares menores eso los puedo comparar con una pequeña lancha con muchos motores que puede arrancar muy rápido y ponerse de 0 a 30 nudos o 40 nudos a toda velocidad en cuestión de segundos ¿por qué? porque tiene menos volumen pesa menos es más ligero entonces es más rápido entonces de esta manera podemos entender que un movimiento inicial en los pares mayores en las monedas implica aquí siendo un poquito avispados de que los pares menores pueden hacer un movimiento similar pero más potente todavía de esa manera nosotros tenemos de alguna manera algún tipo de movimientos más lentos o más rápidos como queramos darlo y me preguntáis aquí Alberto pero el dólar no se considera también un activo refugio efectivamente el dólar el dólar americano se considera un activo refugio que por esa razón está subiendo en este caso contra el franco suizo pero también se considera activo refugio el yen es decir los dos las dos divisas y ahí explicamos en el master 3 del profesional qué hay es por qué el yen es un activo refugio por qué el dólar es un activo refugio y luego hay un tema importante ¿qué ocurre contra el dólar contra el yen? ¿qué ocurre cuando los dos activos refugios chocan entre sí? pues ahí explicamos evidentemente cómo se trabaja y cuál predomina sobre otro fijaros bien que hay que dominar y entender el mercado forex porque entendiendo el mercado forex entendemos el resto de los mercados en fin y al cabo entendemos el mundo daros cuenta que cuando se habla de hacer un seguimiento del dinero no hay forma de hacer un seguimiento del dinero si no entendemos el mercado forex porque el mercado forex es la parte más grande del mundo a nivel financiero a partir de ahí luego ya vamos bajando en niveles en nivel 2 pueden estar los índices luego pueden estar más abajo las divisas etcétera pero todo parte del mercado forex por tanto entendemos primero el mercado forex luego posteriormente ya podremos trabajar perfectamente el resto de los mercados si queremos obviamente quedémonos en el mercado forex trabajándolo perfectamente y hay otra cosa que quiero desmontar otra falsedad absoluta que es alucinante como se dice de gente que dice no sé si lo habéis escuchado decirme si si lo habéis escuchado alguna vez de traders supuestamente profesionales que dicen lo siguiente yo no opero mercado forex porque el mercado forex está manipulado el mercado forex es el más manipulado de todos lo habéis escuchado alguna vez y esas personas que te dicen que el mercado forex está manipulado te vienen a explicar que operan futuros de índices vale me cuentas si si que lo he escuchado si 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 perfecto bien pues hacerme caso una cosa el mercado forex es el mercado menos manipulado del mundo ¿por qué? porque es el más grande vale es decir tú puedes pensemos el ejemplo de un océano un mar y un río y a un afluente tú puedes modificar el curso de un río si haces una presa ¿por qué? porque el caudal del río es muy pequeño ahora tú puedes cambiar el caudal de un océano ¿crees que se puede modificar el océano pacífico? no ¿por qué? porque es el mayor volumen de caudal de agua que hay entonces haciendo el ejemplo la similitud entre un océano que es el mercado forex un mar que puede ser el mercado de los índices y una acción que puede ser un río vale entender en ese ejemplo esos que dicen que no es que el mercado forex no lo opero porque es el más manipulado no entienden absolutamente nada de la jerarquía primero de mercados segundo de la manipulación primero porque el mercado forex no solo es especulación no solo es especulación el mercado forex como podéis ver es economía real hay compra venta de divisas y cuando los alemanes están exportando coches en euros respecto a dólares los están exportando están influyendo en el mercado de las divisas y cuando estáis comprando vosotros algo también estáis moviendo haciendo movimiento en el mercado forex de tal manera que el mercado forex es justo lo contrario cuando hay una tendencia en el mercado forex de que una moneda se aprecia respecto a otra y esa tendencia dura meses obviamente no tiene para nada de manipulación es justamente justamente ahí donde nosotros podemos entender que el análisis macroeconómico o análisis fundamental tiene todo el sentido del mundo ahora bien ¿por qué dicen ciertas personas que el mercado forex está manipulado? hombre porque casualmente y decirme si me equivoco en esto son aquellos que están vendiendo scalping y obviamente es que a un minuto a tres minutos yo tiro una moneda al aire y puede salirme cruz ocho veces seguidas y creo que la moneda está trucada ahora si tiro la moneda un millón de veces es probable que me quede el 50-50 ¿qué quiero decir con ello? que si operamos cortoplacismo a un minuto puede parecer que el mercado forex está supuestamente manipulado porque se varía pero no vemos las tendencias y las mayores tendencias que existen y se ven muy claramente están íntegramente relacionadas con la economía real de tal manera que se puede trabajar perfectamente todo ello ¿vale? me comentáis aquí algunos de vosotros que adquiristeis el curso y que adquiristeis abrir cuenta en el broker pero desde el soporte me dijeron que estabais en negociaciones con otros brokers sí vale me comentáis para abrir cuenta correcto os explico algo muy muy rápido ¿vale? muy rápido de cara a aquellos que queráis abrir cuenta y así podáis aprovechar una parte fundamental ¿vale? de todo lo primero obviamente aquellos que estáis en la parte principiante ¿qué os recomiendo? primer paso para formaros de manera potente y poder sacarle el máximo utilidad a nuestra comunidad el Master Trading Profesional Master Trading Profesional el curso oficial que os va un único curso aquí no hay que hacer 10.000 cursos un único curso que completa tres niveles ¿vale? donde aprobando exámenes niveles podéis repetir a veces que queráis o tenéis diploma oficial de la EF Business School pero actualmente veis este mes de marzo sacamos el desafío un evento de trading que vamos a hacer en directo nosotros con vosotros vais a aprender trading vamos a enseñaros a rentabilizar empezamos el 15 de marzo esto aquí hay que ir rápido porque esto va ya os digo muy muy rápido plazas limitadas durante un mes vamos a hacerte con vosotros apto para cualquier tipo de cuenta entonces si queréis abrir vuestra primera cuenta echar la oportunidad de participar en el desafío se puede participar en el desafío conmigo de tal manera podéis abrir una cuenta de 400 euros o una cuenta de 1000 euros hay dos alternativas en función del depósito que queráis trabajar nosotros siempre recomendamos la cuenta de 1000 porque entendemos que era más estándar pero si alguno quiere empezar con una cantidad pequeña también tiene la opción de abrir la cuenta de 400 pincháis aquí abrir vuestra cuenta si queréis empezar con 1000 pincháis aquí y abrís con 1000 con 1000 euros vais a tener de regalo un mes gratis de nuestra comunidad de trading donde además del desafío vais a tener nuestros análisis un mes después completamente gratis y una vez que tengáis esto simplemente tenéis que hacer el paso 2 es decir abrir la cuenta y completáis el formulario muy importante esto completar el formulario de correo teléfono nombre etcétera y qué tipo de cuenta habéis abierto de 400 o de 1000 y el nick de telegram vuestro nick de telegram ¿por qué? porque vamos a dar acceso a nuestro grupo de telegram donde ahí en el desafío vais a poder ver cada día qué operación os recomiendo y vosotros la vais a poder copiar y nuestra idea es intentar llevar esa cuenta de 400 o de 1000 euros a la máxima rentabilidad posible ¿vale? y luego una vez que hagáis esos dos pasos abro cuenta y me suscribo ¿vale? unos días antes de empezar el reto os vamos a meter en un grupo donde ahí me vais a poder ver a mí también con la misma cuenta poder operar y ese es la de alguna manera el gran desafío ¿vale? donde vamos a intentar rentar y hacer una cuenta pequeña y que ahí tenéis toda la información si aquellos que queráis participar y ya tenéis cuenta de XTB ¿vale? es importante que para participar se tiene que abrir la cuenta desde aquí o desde aquí ¿vale? desde la propia web para que podamos revisar que efectivamente la habéis abierto de forma correcta pero tener en cuenta si ya tenéis cuenta con XTB ¿vale? enviamos un correo y os damos una alternativa a ello y me comentáis aquí para la gente que ya está operando con la comunidad vale la pena sí Alejandro te lo comento porque la comunidad como digo es una formación continua pero en el desafío es un trading que vamos a hacer muy agresivo es un tipo de trading donde nuestra idea es como habéis visto muchas veces en mi canal de YouTube Alberto Changaneros pues yo hice desafío retos personales donde llevé una cuenta de 1000 euros a 6000 en un mes de 500 euros a 3000 en 15 días y es un trading más agresivo es un trading donde la idea es entender ¿vale? es entender que hay diferentes tipos de trading y que con pequeño capital también se puede ganar dinero entonces de esta manera aprovecharlo porque desafío vamos a hacer muy pocos como digo el 15 de marzo empezamos y lo puedes simplemente aprovechar esta oportunidad con dos alternativas cuenta de 400 o cuenta de 1000 euros y de esta manera puede ser vuestro primer paso en el trading y aprovechando también explicaciones gratuitas porque como veis la participación del reto es gratuita la cuenta es para vosotros y lo que se gane obviamente va a ser para vosotros así que nada muchísimas gracias traders por vuestra asistencia para recordar nuestra escuela online el master trader profesional consideramos que es el curso clave para que os forméis de una manera completa y luego recordar que hoy hemos empezado ya nuestra comunidad de traders o de cada día todo mismo con los mejores análisis en CFD en acciones y en opciones los tres canales que de forma exclusiva y solo por tenéis toda la información de nuestras operaciones con tres canales de telegram y un webinario semanal exclusivo de nuestras operaciones así que ahí tenéis toda la información suscribiros porque vais a tener una información espectacular de todo lo que hacemos esos cuatro bloques toda la comunidad aquí o si quieres contratar el pack anual ahora que tenéis dos meses muchísimas gracias por vuestra asistencia buenas noches y hasta mañana a aquellos que estéis en la comunidad traders un cordial saludo desde trilogivario.com un cordial saludo y un cordial saludo un cordial saludo un cordial saludo Gracias.